Y por siempre en tu corazón, siente esta cunha, agrupación, Lérida, Cliver Fidel. Y vamos cantando a todos esta linda canción. Vengo a decirte, no puedo con esta duda, perdona, soy sincera. No quiero jugar contigo, es cuestión de tus palabras, dime que eres o no, es cuestión de ser sinceros, dime amas o no. Solo pido tu franquiza, que respondas con firmeza. Si me amas o no me amas, dos palabras, sí o no. Solo pido tu franquiza, que respondas con firmeza. Si me amas o no me amas, dos palabras, sí o no. Y tú, decide de una vez, tan solo dos palabras. ¿Me amas o no me amas? ¿Me amas o no? Sí o no. Así de sencillo. ¿Cómo dice? Palmas, 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 palmas arriba, palmas, palmas, palmas que suene. ¡Eso! Vengo a decirte, no puedo con esta duda, perdona, soy sincera. No quiero jugar contigo, es cuestión de tus palabras, dime que eres o no, es cuestión de ser sinceros, dime amas o no. Solo pido tu franquiza, que respondas con firmeza. Si me amas o no me amas, dos palabras, sí o no. Solo pido tu franquiza, que respondas con firmeza. Si me amas o no me amas, dos palabras, sí o no. Solo pido tu franquiza, que respondas con firmeza. Si me amas o no me amas, dos palabras, sí o no. Solo pido tu franquiza, que respondas con firmeza. Si me amas o no me amas, dos palabras, sí o no. Solo pido tu franquiza, que respondas con firmeza. Si me amas o no me amas, dos palabras, sí o no me amas. Si me amas o no me amas, dos palabras, sí o no me amas.